Yo soy el padre Elías Fernando Rivas, mi nombre Elías es el nombre religioso, mi nombre civil es Fernando Rivas, soy sacerdote ortodoxo y represento a la iglesia ortodoxa griega del viejo calendario en Venezuela. Soy misionero y estoy bajo la dirección espiritual de nuestro obispo metropolita, Grisóstomo Arzobispo para toda Latinoamérica. En el rumbo de las aves al volar, y me pregunto qué pasa en la humanidad, del polvo al viento, del aire en albijal, todo termina. De cómo yo llego a esta vocación religiosa fue a través de mis estudios de posgrado en canto lírico, concretamente el canto de ópera en la ciudad de Sofía, Bulgaria. Allí yo voy junto con mi esposa, ella iba a estudiar iconografía bizantina y yo a especializarme en una maestría en canto. Allí entramos en contacto con lo que fue la iglesia ortodoxa, eso fue por allá en el año 96. Y empecé a incursionar en el canto eclesiástico y a estudiar con las partituras y con las notaciones el canto bizantino. Ella por su parte, iconografía bizantina. Allí llegamos prácticamente al estremecimiento, al conocer la tradición, la magnitud y la espléndida solemnidad litúrgica de la iglesia ortodoxa. Y nos casamos por el punto ortodoxo en la ciudad de Sofía, Bulgaria. ¡Adiós! Ahora y siempre y por los siglos de los siglos, ¡Amén! Desde adolescente he sido un aficionado, un fanático, por así decirlo, del rock. Y siempre me gustó. Así que de allí empezamos entonces, junto con un grupo de músicos, a intentar llevar el mensaje de la palabra a través del género rock. Bueno, con respecto al programa de Rocky Fee, el cual sale semanalmente en el programa La Hora Verde, producido por Joaquín Ortega en la 92.9. Allí hemos querido llevar el testimonio de vida de muchos rockeros, entre los cuales, bueno, está Eric Clapton, está Dave Mondstein, está Creed. Algunos son testimonios de vida, otros han sido testimonios de conversión, otros, como el caso de Montfort and Song, son músicos que han nacido cientos cristianos y han desarrollado esa carrera musical en el campo de la música cristiana. Pares y montañas reflejan el amanecer.